...de los pueblos de la Madre de Dios, y así tienen la llaga de la historia en todos los pueblos de la Amazonía. Primero fe, con la explotación del caucho. Segundo fe, con la comercialización de los pieles de los animales. Y tercero, las actividades estativas petroleras, y también la actividad minera aurífera en el departamento Madre de Dios. Así es, que con esas actividades estativas, nos quieren hacer desaparecer a los pueblos originarios, lo que nosotros siempre hemos cuidado a los bosques, y así seguimos resistiendo, y eso es la razón por la que estoy acá, para contar, para testificar lo que vivimos del día a día, los pueblos indígenas en nuestras comunidades. La actividad minera, sea ilegal e informal, buscan los recursos en el subterráneo, despreciando, destruyendo todo el oro verde que hay en la superficie. Destruyendo las culturas de los pueblos originarios, afectando negativamente los modos de vida de nuestras comunidades. En el 2013, según los datos que tenemos, la minería ha ido avanzando desde el 2013 hasta el 2017, aproximadamente 8.2 mil hectáreas de bosques. 11 mil, aproximadamente, campos de fútbol. Y eso ha ido avanzando, la actividad minera, y no solamente es eso, sino también se han hecho estudios con la Universidad de Duke de cómo está afectando en la salud humana. Por ejemplo, en la zona donde ellos ven están las comunidades, está un área natural protegida con categoría de reserva comunal a Maracay, que los pueblos indígenas administran. Se ha hecho estudio en esa zona de 21 localidades que colindan esa área, más de 53% de la población que ha sido muestrada ya ha excedido los niveles referenciados desde el curso. Y en todo Madre de Dios se tiene aproximadamente el 40% de la población de Madre de Dios excede el nivel referencial que es establecido por la Revención Mundial de la Salud. Siendo la más afectada los pueblos indígenas, poblaciones indígenas que ni siquiera tienen que ver con la minería ilegal, que no necesariamente viven afectada directamente por la fía minera, sino las toneladas de mercurio que se vierten en las aguas son afectadas en los recursos histiológicos de los peces y esa población nosotros consumimos peces porque es nuestra vitalidad. De esa forma es que las comunidades están viendo afectadas por esta antigüedad. sin embargo puedo citar muchas cosas las afectaciones que hay sin embargo así en esas condiciones nos hemos organizado la mayoría de las comunidades aún así seguimos resistiendo porque frente a esta actividad minera nosotros mantenemos vigilantes ojos y oídos para que esta actividad no avance para que se pueda neutralizar el avance de estas actividades. aún así seguimos protestando seguimos proponiendo seguimos dialogando con el Estado tanto es así que en esas tanto es así para hacer valer nuestros derechos nosotros actualmente estamos ejerciendo una administración de un área natural protegida de la reserva comunal amaracayri y de las 10 reservas comunales que hay en cogestión con el Estado para conservar proteger y también promover el desarrollo en vida plena para los comunales comunales debido a los altos precios del oro la minería orífera en la Amazonía se está expandiéndose en los últimos años rápidamente que en cualquier época de la historia con enormes costos de salud con enormes costos que afectan a la vida de las comunidades que afectan nuestros peces que afectan nuestros ríos que invaden nuestros territorios que ponen en riesgo las áreas naturales protegidas que son patrimonio de todos los peruanos se calcula que en madre de Dios más de 3.000 toneladas han sido vertidos en los ríos de la Amazonía y eso trae graves consecuencias que afectan a las comunidades que rompen la esencia de la organización colectiva de los pueblos dividen a las comunidades con ofrecimientos que vienen y por lo tanto son seriamente afectadas la integración colectiva y comunal en las familias aún así nosotros venimos exigiendo al gobierno peruano que asuma la responsabilidad de que esta actividad pueda ordenar puede hacer una intervención de manera integral que ordene que restablezca que ponga autoridad porque no queremos que esta actividad minera ilegal no que estas actividades mineras informales trabajen de cerca al estado para que estos puedan cumplir con la legislación vigente ambiental y que la actividad minera ilegal no avance esa minería ilegal que agrede los territorios pueda avanzar en los territorios también pido así como ha venido a visitarnos el Papa que nos ha escuchado que ha hecho visible esta problemática y sea unido a los desafíos de la defensa de la madre tierra de la defensa de las culturas de la defensa de los pueblos indígenas pueda mantener y luchar juntos y podamos estar en pie de lucha porque si bien hemos resistido el tema de la Amazonía el cuidado de la Casa de la Amazonía responsable a todos que vea que ayudemos todos porque no solamente el problema social el problema integral que afecta la Amazonía de los pueblos no tiene que recaer en un solo actor sino todos somos llamados a que esto se pueda revertir a una ecología literal más sana y podamos tener la esperanza de tener una vida digna y vivir en vía plena de los pueblos indígenas entonces tenemos que trabajar juntos y por otro lado es que el alto precio del oro para amar a Dios es importante la vida minera pero también el tema ambiental el tema de derechos también es importante entonces tenemos que buscar el punto de equilibrio donde todos podamos vivir con dignidad eso es lo que puedo contar de la tierra